Mi amor, te queda un sitio bien bacán esta noche, ¿no? Mira lo que he comprado, para que no lo tomemos. Tu padre piensa en todo ahorita, ¿no? ¿Qué pasa? No puedo, Carlos. Me encantaría. Me encantaría pasar una noche contigo, pero yo me acabo de amistar con mi mamá y tú sabes que ella me necesita. No le puedo fallar. Ya, ya. Está bien, ya. Así son las mujeres, pues. Uno las trata bien y después, fuácate, ¿no? No te arriesgamos mucho, que ahorita te va a tocar a ti, vas a ver. Gracias por entenderme. De nada, conejito. De nada. La disco es tu cancha y tú has venido a jugar en las tribunas. La barra no deja de bailar. Estamos en el juego, solo es tú y yo. Tú eres el arco y yo te meto el gol cuando me acerco a tu... Perci, te busca Claudia. ¿Puedes hacerla pasar, por favor? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo has crecido, hijito? Hola, Julieta. Julieta, espera. Oye, escúchame bien. A mí no me gusta repetir las cosas. Tú y yo no tenemos nada que hablar. En vez yo ni siquiera te conozco. Así que no me sigas o me voy a molestar. Pero, mira, yo sé que te fallece, pero... Oye, ¿tú eres imbécil o qué? ¿No me escuchaste? Ya, arráncate ya. Ya, arráncate ya. Ya, arráncate ya. Desierto de nuevo, incluso las calles te veo, te lejos te entiendes No, hermano, ¿qué es lo que me quieres decir? La la dura, nene y yo, estuvimos haciendo unas averiguaciones Y ya sabemos quién mandó a esos dos que te cuchí ¿Quién? El negro, el que le decía a los gorilas ¿Estás seguro? Chapamos a uno de los que te cuchió y lo hice cantar Estoy soñando y no sé con quién Estoy durmiendo y no sé con quién Estoy viviendo en un gran hotel Estoy colgado sobre la pared Estoy soñando y no sé con quién Yo le veo, Pantro, se causa bien duro, le veo, no ¡Po, po! ¡Yo, Pantro! ¡Yo, Pantro! Se lo chancó bien duro, ¿eh? Que haga uso, ¿eh? Mamiño ya está preocupado porque de repente en cualquier momento iban a saltar sus patas, feo ¿O qué? ¿Qué iban a saltar, pe, nene? Si estaba yo ahí, pe, estaba recontra, bien cuadrado, pe, causa Yo soy chaleco de Pantro, pe, yo atemorizo, pe, no te estaba parado, así que... ¿Qué estás? Estás con chulo, pe, cara dura, pe Si yo te veía, yo te veía que estabas ahí todo temblando Ni siquiera podías agarrar la pistola, ¿ah? En cambio yo, parado, así tranquilo nomás, lo marcaba Y en cualquier momento yo los agarraba, pe, yo mismo era ¿Qué vas a hacer tú, oh, Nutriagorda? ¿Qué vas a hacer tú? Ya comenzamos Yo estaba recontra, así seguro de que le íbamos a ganar, pe, ¿sabes? Es que es una táctica, pe, causa Es hacerse nervioso, entonces ellos ahí, así confían Y tú entras con fuerza, pe, le das ¡Po, qué! ¿Qué pasa acá? ¡Hala, chacal! Bueno, te estoy contando, pe, un poquito más de respeto, pe, nene Te estoy contando cuáles están, nene 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 Hala, pues No, 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 no Dice, car Caradores nos estuvo contando, dice que fue el negro el que mandó a hacer eso Sí, justo Pantro me estaba contando eso ¿Pero no has pensado que ese tal Carlos puede estar metido en todo esto? Sí Juanita, ¿a dónde va tan apurada? Ay, hola, guapo Ay, lo que pasa es que me muero de miedo Ya no se pueden andar solas por las calles Pero, ¿para qué estoy golpe, Juanita? Para acompañarte, ¿sí o no? Ay, qué amable Ah, pero tú deberías estar con tu amigo, aquí han acuchillado ¿Qué amigo? Ay, otro, que pare la luna Al Percy, pues Lo han atacado Es que, caradura, ¿no te lo ha dicho? No, no me ha dicho nada Cheso ¿En qué hospital está? ¿Cómo que hospital? En su casa ya está, dicen Gracias, Juanita Eso es Más de nada, chupato Hoy, ¿viste? Resultó mejor de lo que esperábamos, causa ¿Ahí es? Ese de Freeman tiene pasta Hay que quedarnos con el chiquillo nomás Claro, pues, si está bravo el hombre Bueno, ojalá no fue otra cosa, ¿no? Claro A ver, muchachos ¿Ven a ver al misterio? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Me acaban de contar que le han metido punta ¿Eh? ¿Quién caso? No sé, pero yo he venido a dejar una cosa para mi jate y me voy para allá Vamos Vamos, Fred Vamos, vamos Oye, chula, métete el sillón ¿Aló? Aló, Ronald ¿Cómo estás? Hola, Juanita Qué placer escuchar tu melodiosa voz Ay, Ronald, te estaba extrañando ¿Sabes qué? Estaba aquí solita en mi casa Y como he cocinado algo bien rico Quería invitarte a comer Para estar así solitos, juntitos los dos ¿Qué dices? Ese, mi Juana Me encantaría, amorcito Pero hoy día no puedo, de verdad Tengo trabajo que hacer Tú ya sabes cómo es mi chamba Tengo que estar atrás de la noticia Si no, me viene otro sapo Se lo lleva por ti Ay, Ronald Date un tiempito Pues Me encantaría, amorcito Estar ahorita a tu lado Abrazándote así Chic to chic Pero de verdad esta noche es imposible, amorcito Ay, Ronald Mucho trabajo en la noche, ¿ah? A mí me suena que ahí Hay otra mujer